Camila. Mis primeras impresiones de Israel son, bueno, la cantidad de gente joven, ni que hablar, lo pegados que están los barrios y la convivencia entre diferentes comunidades con creencias tan diferentes y que a su vez tienen tensiones graves entre sí. La verdad es que no me imaginaba que estaba todo tan entremezclado. Me imaginaba que en un lugar había una cosa y en otro lugar había otra, pero no así como por ejemplo adentro de la ciudad murallada de la ciudad vieja de Jerusalén. Y acá mismo vemos, Camila, pasan unas chicas árabes y al lado puede pasar unos religiosos, ¿verdad? Se mezclan todos. Exacto, y la verdad que disfrutamos muchísimo también de ver todo lo que nos enseñaron toda la vida respecto a la cultura judio-cristiana, ver todos esos lugares tan significativos para la cultura nuestra. Bueno, eso la verdad que es impresionante. La verdad, sí, nunca pensé que me iba a tocar así, entonces estoy muy agradecida por eso. Son cosas que emocionan aunque uno no sea religioso, ¿verdad? Tal cual, sí, 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 emociona, sí. El muro de los ornamentos, por ejemplo, nos llamó muchísimo la atención el clima de celebración que había y rezo conjunto y la verdad que se respiraba como una energía ahí que no la percibí en ningún lado, jamás. Nunca fui a una ceremonia de casamiento judía que me dijeron que es muy linda, es muy fuerte, pero en lo de muro de los lamentos es tremendo. También otra impresión que me llevé es que dada la tensión y el conflicto en el que vive esta tierra, cómo se llegó en la historia a que arriba del muro de los lamentos hayan dos mejitas y al mismo tiempo, no sé, caminás unos pasos más y hay una iglesia católica. Es como delirante que haya pasado eso. Es como que uno piensa, pará, contame todo de nuevo porque no puedo creer esto. Entonces, hasta hoy me parece como muy loco de parte de la historia lo que uno ve ahí, en ese lugar. Muy buena definición, son muy locos, Camila. Sí, por eso. Bueno, una primera impresión divina escucharte y poder acá compartir contigo. Y el jueves espero entonces una entrevista más a fondo. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Camila Civil.